Y esto lo leí en una revista de Estados Unidos y me parece muy interesante. No sé si les pasa a ustedes el tema de sentirse claustrofóbicos. Yo creo que a veces ustedes se sienten que están encerrados en un lugar. Bueno, parece que las mujeres tienen mucho más tendencia al sentirse encerradas en un lugar que los hombres. Los hombres también a veces se sienten encerrados en un lugar, pero tienen esta extraña capacidad de salir. Salen rápidamente. En cambio, las mujeres les da no sé qué, les da cosas, bueno, se van quedando. Se sienten cada vez más astillanadas y se van quedando. Y eso puede llevar hasta a la depresión. Así que es interesante, si ustedes están trabajando en un lugar cerrado, miren afuera por la ventana, dibujen su cuadro, algo que parezca que es una ventana, porque no es bueno estar tanto tiempo, especialmente si son mujeres y les cuesta mucho salir. Nos vemos en la próxima.